Música Música Nunca tuve nada, nunca tuve nada cuando tuve algo Me miró por encima de los bravos como si fuera un extraño Nunca tuve nada, nunca tuve nada y todo lo tenía Cuando se vieron mis ojos decías que no veía ¡Olé! 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 ¿Cómo hacer mi bien para mostrarte el alma? Si sabes Lo que tú me guardas Si mi amor ¡Ay, vení de todo lo canto! Si mi amor de ayer Pero detrás de tu mirada esperaré Sabes Lo que quiera la calma Moriré En cada palabra Aunque haré En el instante Todo lo que el silencio ¡Muchas! A mi niña yo le canto Yo le canto, yo le bailo El despertar de la mañana Y con la rusa más temprana A mi niña yo le canto 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 ¡Muchas! 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 A mi niña yo le canto Gracias.